En estos pantallazos del futbolista de la selección peruana y mis redes sociales y específicamente en mi cuenta de Instagram interactúo mucho con mis seguidores, comento fotos, respondo mensajes y videos que me envían los seguidores hasta converso por interno con muchos a los cuales no conozco personalmente Esto es algo que me gusta y no me parece para nada malo, dice Orejita Lo que se muestra en la cuenta de Instagram que me cita es una conversación en la que en todo momento me dirijo con respeto, así es Orejita, yo si te creo Es difícil entender por qué siempre se busca hacer daño a la gente demostrando información de manera malintencionada y fuera de contexto, hasta recibí muchos mensajes agresivos sobre mi sexualidad Bien, ahí estaba rápidamente